Hoy nos acompañan nuestros candidatos que nos están acompañando hoy son personas jóvenes pero con experiencia de gestión también con un profundo compromiso con su provincia que conocen cada lugar de Entre Ríos que entienden cuál es la dinámica y las necesidades que existen en todo el territorio provincial así que muy contentos porque nuestra lista tiene una visión hacia el futuro, hacia lo que Entre Ríos necesita y dejar atrás viejas recetas que claramente han demostrado que fracasaron en el país, que fracasaron en nuestra provincia y que hoy pretenden volver renovadas yo creo que los entrerrianos necesitamos dar un salto hacia adelante definitivamente y seguir por esta senda que nos permita cuidar la población, generar desarrollo económico y fundamentalmente plantear que nuestros jóvenes tengan un horizonte de futuro en nuestra provincia